Riesgo. Riesgo es tener 150.000 empleados menos de familias puertorriqueñas. Riesgo es que te aumenten de a los un 72% y siguen aumentos. Riesgo es llegar a 4.000 asesinatos sin un plan anticrimen. Tú conoces a Alejandro, el que defendió tus intereses, el que sacó la cara por ti. Entonces, ¿quién es el verdadero riesgo para Puerto Rico? Esa es la pregunta. Fortunio, no nos vuelves a coger. Gracias.